Mirá como vuelve el agua Pero que no pasa nada No sé si le saco el filtro de aire o no sé si no le entra agua Correte porque este me parece que no es papá No sé si hay otra guagua en el negocio Ya no va a aparecer La primera izquierda No sé si hay otra guagua